Tú eres sirena, de un océano grave, un solsticio que danza en mi pecho. Senso alave, candida y grave, tienes un maléfico encanto, me desnuda en tus ojos. Haber vestido delirio, trasciende a llama y milagro, cuando tus labios se entregan. Sus alas blancas me turban como dos cálidos brazos, cuando embriagados en besos. Nos damos ciegos al vulcán, de una sordida pasión, que solo sabe estallar. En lujurias ardientes, y es que ninguno con los labios ardieron. En lujurias ardientes, y es que ninguno con los labios se entregan. Ninguna carne tan viva, ha padecido gozado, viborear en sus venas. Mil pros dos veces humanos. Del rubí de la gloria, su testa está coronada. Y va a arrastrarme al cielo, en una causa rosada. Tu eres sirena de un escenario grave, un solsticio que danza en mi pecho. Senso a la fe, cándida y grave, tienes un maléfico encanto. Me desnudan tus ojos, me desnudan la belleza delirio. Trasciende a llama y milagros, cuando tus labios se entregan. Cuando tus labios se entregan.